¡Aplausos! Martes de Chaya es el cierre tradicional del carnaval, un ritual andino donde se realiza una ofrenda a la madre tierra, más conocida como la Pachamama, para la concesión de bienes materiales y espirituales. La ofrenda principal es la mesa, una mezcla de incienso, copal, dulces, confites, cigarrillos, serpentina, pétalos de flores, todo esto para agradar más a la Pachamama. No estará ausente el vino y el alcohol que se derrama en las esquinas de las propiedades, además en los autos, negocios, oficinas, para que siempre estén bien cuidados y les rindan beneficios. Al Chayar se rocía con los elementos preparados, preferentemente en las esquinas y los confites se lanzan al techo. Los cuatillos adquieren importancia en esta ocasión porque según la creencia ahuyentan a los espíritus malos y atraen a los buenos para la bendición y buena suerte. En las calles de la ciudad se ofrecen por doquier las mesas andinas para que los bolivianos sigan sus tradiciones con fe y devoción. Así se baila el carnaval, así se goza en mi tierra.